No lo decretó como pena máxima el colegiado. Lo que sí que llegaba era el 0-2 en el 37. Vaya contrarllevada por Iniesta. Torres-Villa. Y al final la definición de Iniesta imposible para Bravo. El 0-2 en el 37. Y atención, porque en ese mismo minuto, en esa misma jugada, se producía la expulsión de Estrada. Por zancadillear a Torres. Lo vamos a ver, es en esa misma jugada.